¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas noches, el saludo para todos. Igualmente, bien, bien. Contanos. Bueno, hablaban en el comienzo del programa de la situación de venida luego de pasar las 100.000 personas fallecidas por la pandemia. No puede interpretarse ninguno de los acontecimientos que ocurren en la actualidad en nuestro país y en el mundo todo si no es en clave de pandemia. También hay que leer en clave de pandemia lo que ocurre con la economía y su deriva social. Por eso, en ese contexto, es que hay algunas acciones, algunos hechos que parecieran no estar analizados en esa clave. Nos referimos concretamente a lo que pasó la semana pasada, la protesta del sector agropecuario masiva, convocatoria en San Nicolás. cientos, miles de personas que fueron a protestar por la realidad que atraviesa el sector. Esto que fue impulsado por la Mesa de Enlace, representa todo el campo argentino, es la pregunta que nos moviliza a tomar contacto con Juan Manuel Rossi, que es el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, un hombre del sur de la provincia de Córdoba, pero que trabaja desde Santa Fe. Yo me entiendo que estás en Rosario. Juan Manuel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Estoy volviendo desde Buenos Aires a Jovita. A Jovita. Bueno, buenísimo. Bueno, Juan Manuel, cuéntenos respecto de la mirada, la perspectiva que tiene en el momento que vive el sector agropecuario, desde su rol de titular de un movimiento cooperativo, que tiene a muchos productores, pequeños y medianos, participando activamente. Bueno, la verdad que estoy mirando las imágenes del acto que te referenciaba recién y claramente muestra un descontento y un enojo con el gobierno y también muestra el clima político en el marco de un año electoral. Lo cierto es que el sector agropecuario es de los sectores más diversos de la economía, siempre lo decimos y lo tenemos que continuar remarcando. El sector agrícola es uno al cual no le ha ido tan mal este año. Siempre tenemos que hablar en el marco de la pandemia, como decías en la introducción, la pandemia hace que sea un análisis diferente al análisis que podemos hacer comúnmente. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario ha podido en su conjunto trabajar como un sector esencial siempre y ahí el alimento ha crecido, el consumo de alimentos en el país también, hay varios rubros que han crecido y no le va tan mal. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cooperativas nuestras, productoras de vino, están mejor que antes porque aumentó mucho el consumo y el precio también. El sector agrícola también es un sector que se puede discutir algunos temas puntuales, el precio de los insumos a nivel dólar sin ningún tipo de regulación, la mayoría importados y con precios que no tienen que ver con el costo de producción de esos insumos, sino tienen que ver con algunas especulaciones. Y el precio de los alquileres de los campos también, sin ningún tipo de regulación en la Argentina y con una ley obsoleta, llamémosle, para los tiempos que vivimos, sin pensar en el cuidado del suelo, sin pensar en la rotación, sin pensar en plazos largos para el alquiler de los campos. Bueno, son cosas a rever, pero que el sector agrícola ha sabido adaptarse y no le va tan mal. La ganadería también es un tema a analizar. La ganadería vacuna venía muy bien y con el cierre de exportaciones y con el tema de lo frigorífico que no es menor, la evasión, la triangulación, los malos negocios que hacen y que afectan a todo el sector y también las medidas de gobierno que no son buenas para el sector hacen que la ganadería esté hoy en una situación de, digamos, de luz amarilla. Pero también está la producción de cerdo, la producción ovina, la avícola, que no es igual a la ganadería bovina y que hay que atender particularmente y que a nosotros nos parece que, y las economías regionales, castigadas desde hace muchísimos años y sin un horizonte claro. Entonces nos parece que al sector agropecora, que me dijeron en todo su conjunto, lo que se manifestó en San Nicolás es una parte de ese sector que muestra un descontento por falta de políticas activas, que claramente es así, de parte del gobierno y de un ministerio de agricultura que le falta más acción, pero también es cierto que muestra una realidad de un año electoral, ¿no? ¿Por qué se refiere esto, Juan Manuel? ¿Su sector no participó de esa movilización? No, nuestro sector dejó liberado, algunas cooperativas de la región fueron, pero la mayoría no, porque en realidad no se veían representados. Nosotros claramente tenemos una posición más vale a política, ¿no? No ligada a los partidos, ni oficialistas, ni opositores, con una mirada de la representatividad del sector ligada a la vieja idea de don Humberto Volando, ¿no? De defender el sector desde el productor, desde la cooperativa, de los intereses del productor y de la cooperativa sin estar atravesado por, insisto, el año electoral, las candidaturas, las especulaciones de algunos dirigentes políticos, o de algunos mismos dirigentes de la mesa de enlace que están saltando a la candidatura de diputado y que evalúan más la cuestión personal que la del sector. Nosotros creemos que hace falta elevar el nivel de la dirigencia nuestra como autocrítica de la dirigencia agropecuaria, de la dirigencia intermedia, pero también de la dirigencia política, ¿no? Se necesita mayor responsabilidad, insisto, en un marco de pandemia y como decían ustedes recién, ya pasando en la Argentina los 100.000 muertos. Digo, no hay tiempos ni momentos para la especulación política. Tenemos que ponernos como hicimos con la final de la selección y la Copa América, ponernos toda la camiseta y pensar en propuestas, en ideas, en negociaciones, en consensos que saque el país adelante. Nosotros desde nuestro lugar intentamos hacerlo todo el tiempo, ¿no? Bueno, cada acción que hace el hombre tiene un componente político, más si se tiene representación de distintos sectores. En todo caso, es apartidario lo que uno lo puede observar. Recién mencionaba, y le he escuchado declaraciones en otros medios, Juan Manuel, respecto de que esa protesta no analizó el contexto de la pandemia. ¿Puede extender el concepto? Claro, yo no escuché a ningún dirigente de los que se manifestaron ese día de contextualizar la situación, ¿no? Parecía que, y muchos discursos similares a los que hacíamos, y me incluyo en el 2008, ¿no? Como que si el tiempo no pasó, la situación no es otra, la realidad no es otra, y la pandemia, insisto, y la pandemia. Nosotros estamos desde nuestra organización muy ocupados y preocupados por el abastecimiento de alimentos en la Argentina. El alimento en la Argentina es un problema muy importante. El precio, la inflación como golpea los alimentos, la concentración en cada una de las cadenas de los alimentos, y llegar a la mesa de los argentinos nos preocupa. Hay muchos argentinos que tienen problema de llevar hoy un plato de comida a su mesa. Nosotros como productores eso nos tiene que interpelar, y estamos preocupados y ocupados. Nuestras cooperativas trabajan diariamente en eso, en pensar en un alimento de calidad y a un precio justo para todos los argentinos. Y desde ahí es que trabajamos todo el tiempo, ¿no? Y rara vez nos va a ver en una protesta, que yo la creo que es legítima y democrática, ¿no? Pero, insisto, para nosotros el orden democrático no está dado por la mezcla de la dirigencia de un sector con la política partidaria. Para nosotros el gobierno y la política partidaria están en un lugar, el Estado como organizaciones, como la universidad, como el INTA, como el INTI, como el INAE, como organismos del Estado permanente, es otro sector, y las organizaciones de la sociedad como nosotros es otra. Y que en el momento que se mezcla, sobre todo cuando dirigentes pretendemos tener la pata en distintos lugares como esos, es donde se generan los problemas y se mezclan los intereses, y no hay una representación legítima. Finalmente, Juan Manuel, ahora pareciera haber fisuras respecto de dónde pararse hacia adelante. Algunos creen que hay que seguir confrontando con el gobierno y otros buscan abrir un camino de negociación. ¿Usted de qué lado se para? Bueno, la confrontación no nos ha llevado a ningún lado los argentinos. Insisto, nosotros estuvimos en el 2008 en la ruta, no ganó nadie, digo, no ganó nadie. El resultado es que tenemos miles de productores menos en el país, miles, y algunas cooperativas nuestras también, menos. Y no se solucionó ningún problema para nadie, ni para la clase política, ni para los productores. Nos parece que si volvemos a hacer lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, perdemos todos. Nos parece que hay que sentarse, pero con, insisto, levantando el nivel, pensando en estrategias que le sirvan a todos. Digo, no es en contra de nadie, pero sí pensando en el desarrollo del país. Nosotros creemos que la materia prima de la Argentina tiene que industrializarse en nuestros pueblos. Creemos que de esa manera se genera trabajo. Que la riqueza que se genera ahí tiene que volver a invertirse en el pueblo. Que el sistema financiero, entonces, en la Argentina tiene que de una vez pensar en financiar a la producción y no a la timba, y no al plazo fijo o a la inversión que saca el dinero afuera del país. Y que el sistema impositivo tiene que también incentivar a la producción, al comercio, a la industria, y no ser una aspiradora que lleva la plata a un lugar que no es el trabajo y la producción. Ahora, todo eso son medidas, leyes, que tienen que tratarse. Si no es con iniciativa, con propuestas, con mesas de negociación, con diálogo, nunca se va a lograr. Entre distintos sectores, distintos partidos, distintas entidades, nos parece que esa es la agenda actual. Esa es la agenda actual, no la de confrontación. Juan Manuel, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Guillermo, como siempre. Así son las cosas.